Yo ni siquiera quiero pensar que se produzca los planes que tiene Airbus en marcha para España. Creo que estamos a tiempo de remediar esa situación. El gobierno de España, yo ya entiendo que deben de pensar que les cae todo así de golpe, pero este es un tema importantísimo para la industria española. Lo es, desde luego, para Andalucía de sobremanera. El impacto en Andalucía es terrible, pero lo es para el conjunto del país. Y, en ese sentido, a mí me parece que, después del Brexit, es seguramente un buen momento para que los países de la Unión Europea hagan, sobre todo Alemania, Francia, España, incluso Brexit incorpora a Italia, hagan una apuesta en relación con el sector de la aeronáutica, teniendo en cuenta que, además, Airbus es una empresa de éxito y, sobre todo, lo que vamos a plantear alternativas en la mesa para que no haya despidos. Gracias. Gracias. Gracias.